Bueno, viva Caracas, que tengan muerte en la vida. ¿Qué pasa? Que sobre este tema del celibato se ha levantado una montaña, pero hay muchas cosas que han cambiado en la iglesia, pacíficamente, otras con cierta lucha, ¿no es cierto? Y esto hay que esperar todavía porque te aseguro que en el mundo que viene van a cambiar muchas cosas más y quizás algunas cosas más importantes y llamativas. ¿Qué pasa? Me dediqué completamente a trabajar y a gastarme mis días al lado de él porque valía la pena. Y bueno, el amor en los dos al principio fue algo que nos podíamos leer en los ojos, pero tratábamos de no decirnos porque, bueno, era difícil aceptar que no podíamos ser uno para el otro, sino caminar juntos. Los sacerdotes yo les diría que el encuentro verdadero, no un desahogo y mucho menos un puro desahogo sexual, el encuentro verdadero profundo con una mujer es una gracia de Dios. que cada uno siga su conciencia con gran rectitud, con gran firmeza y con gran libertad. ¡Gracias! 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 Muy bien, muy lindo día. Este... salimos para la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!